¿Está cansado de usar antiojos o lentes de contacto? Usted puede ser candidato para cirugía LASIK. Y la doctora Wu es experta en este tipo de cirugía. En Aysun Medical utilizamos tecnología láser avanzada. Aceptamos la mayoría de seguros médicos. Llame hoy mismo para programar su consulta gratis. Y no olvide preguntar por nuestro plan de financiamiento sin interés.